La incertidumbre crece, las cuentas crecen y bueno, lo único que no crece es la situación de generar más trabajo. Hoy estamos, como hablábamos hace un par de días, arrastrando el tercer mes de seguro, donde no estamos ni en el seguro parcial ni en el seguro total, porque no generamos nada, porque no tenemos hoy una respuesta clara de la empresa, de decir qué va a pasar, y no tenemos respuesta porque está desaparecida totalmente. Como manotazo empezamos a tirar a nuestros aliados políticos, en este caso a la Intendencia de Salto, que con un compromiso previo, en la semana pasada, frente al Ministro Mato, se comprometía en llamar a Somicar a tratar el tema, bien sabemos que la Intendencia de Salto es dueña del predio, del frigorífico Somicar, donde la Intendencia ahora no es partícipe ni siquiera el Intendente ni el dueño de la planta. Para nosotros, la verdad, es una preocupación inmensa, 300 familias hoy que son arrastradas, digo, a la nada, no hay trabajo, las cuentas se suman cada día, tenemos compañeros que están en ollas populares, tenemos compañeros que nos terminan de decir que le han cortado el agua, le han cortado la luz, y bueno, estamos en una incertidumbre donde prácticamente nadie da la cara. Ahora, como vuelvo a decir, nuestro aliado político hoy, que era el Intendente de Salto, ni siquiera es capaz de convocar a dialogar a la patronal, donde está arrendando el frigorífico, y bueno, lamentablemente para nosotros eso es muy, muy, muy preocupante. Oscar, ¿usted tiene hoy alguna cobertura, alguna protección, BPS o demás? Y nosotros pensamos que tenemos un seguro total para acceder, para eso tendríamos que salir de licencia, pero como no tuvimos comunicación previa con la empresa porque no recibe a nadie, no le contesta el teléfono a las autoridades, y claramente desde la parte política no están haciendo los méritos que realmente se necesitan. Cabe agregar también que venimos de una reunión, sí, donde nos atiende el secretario de la Intendencia, en este caso Gustavo Chirif, que mal o bien, haciendo lo que puede, pero no con cómo se debería hacer, digo, en este caso, quien debe dar la cara, en este caso, es el Intendente.